Esa mujer me tiene loco Con su cuerpo prodigioso Que me pone tembloroso Cuando navego bailar Acerca de mí Esa mujer con su sonrisa Me desvela y me hipnotiza Una sombra que acaricia Y no la puedes tocar Qué tentación vivir Y me estoy volviendo loco Por esa mujer que en su día vi Con los movimientos que ella balanceaba La imagino en la cama Qué espectáculo dará Y me estoy volviendo loco Por esa mujer que en su día vi Se ha quedado dando vuelta en mi cabeza Y en las noches me atormenta Tu gran simulación Música Y me estoy volviendo loco Por esa mujer que en su día fui Con los movimientos que ella balanceaba La imagino en la cama Espectáculo darás Y me estoy volviendo loco Por esa mujer que en su día fui Se ha quedado dando vuelta en mi cabeza En las noches me atormenta Tu gran simulación No, no, no No, no, no No, no, no No, no